La Guardia Química Distintiva Blanco 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 Y ya está. Y ya está. Policía don Miguel Ángel Martínez García, don Antonio Alonso Alonso, guardia civil doña Beatriz Soliano Bravo, comandante músico don Jaime Ismael Enidano Rollo. ¡Gracias! 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 Y ya está. ¡Gracias! 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 Y ya está. ¡Gracias! Y ya está. ¡Gracias! ¡Gracias! marcará la línea durante la despegación antigua. No puedo finalizar el que resume, sino no a la línea, un fenómeno meteorológico que, con inusual y potencia, marcó la vida de la naturaleza de la naturaleza durante un muerto de un intenso periodo. A pesar de los avisos, poca gente pensaba que fuera en la arena, o sea, las 50 centímetros de nieve de la naturaleza, y lo que esto supondía. La Guardia Civil, como siempre, estuvo ahí, presente en los centros de decisión y combinación y en las cañas y carreteras, y con los vehículos con capacidad de movilidad, bienes, en distintas condiciones, armados, llevadas a cuerdas, prestamos atención a aquellas personas que fueron atrapadas a sus vehículos, llevamos a los médicos, a su puerto de trabajo de inocencia, o abrimos paso casi a tirones, o un camión de incendio que tenía que agradecer a una población que, en medio de la regla de los tres, y el de los tres. Completando estas acciones, se tiene constancia de haber auxiliado de forma directa a 19.727 personas, en un total de 7.034 acciones de auxilio, y el recatado 4.374 acciones de auxilio. En esas labores, terminaron, y en 19.94 acciones, e invirtieron 41.000 viviendo a 29 horas de servicio, muchos de ellos dotando turnos, y algunos sin poder volver a su casa durante el año de cuarentena. Me dirijo ahora a los condecorados. Sois una pequeña representación de ellos que han merecido esta recompensa, y que al igual que por los invitados, hemos tenido que reducir, en área de mantener, una distancia de seguridad a los dos. Entre los condecorados, hay representantes de los asistentes civiles y militaristas. Pero todos tienen en común, justa gran manera personal, preciso, profesionalidad, o fin del principio. Que vos, por ejemplo, siga para decirlo de todos y nos haga ser mejores para ti. Lo que yo quiero es una infinita palabra es en reportar a aquellos parques civiles que han perdido de la vida de la acta de servicio, y pedir a los hombres y hombres que formamos parte de esta institución, que persistan en su entrega y compromiso de los ciudadanos, para que la sociedad siga confiando en la barriera. Muchas gracias. Toma la plaga, el ministro del interno. ministro de justicia, presidenta de la actividad de Madrid, general del gobierno de Madrid, consejeros, generales, autoridades civiles y militaristas, amigas y amigas. Guardias civiles destinadas a la actividad de Madrid, lo primero de todos, felicidades en vuestro día. Me alegra poder compartir con vosotras y con vosotros esta fiesta para que podamos dar un paso más hacia esa normalidad que decía el general, que ayudamos como prueba de que no, sin esfuerzo y sacrificio, superamos la gran crisis sanitaria que nos ature desde alguien demasiado bien. No olvidemos que es un mérito compartido por el conjunto de la organización española, sus instituciones, sus servidores públicos, entre los que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado habéis jugado un destatado barrio. El esfuerzo organizado unido a la campaña de vacunación nos permite hoy reencontrarnos en este patio, que recupera su función de centro social que permite, con todas las precauciones necesarias, el contacto cercano entre la Secretaría y la Guardia Civil, lo cual es propio de todos vosotros. Agradezco vuestra presencia a los representantes institucionales y a los ciudadanos que habéis venido y podido acompañarnos hoy. Espero que podáis comprobar que la Guardia Civil es una institución abierta a la sociedad a la que sirve y que busca siempre la coordinación y colaboración con las instituciones públicas y con las organizaciones sociales. La zona de Madrid en la Guardia Civil interna, valioso capital humano, mar de 5.700 hombres y mujeres desplegados en todo su territorio, en la capital y en la mayoría de sus municipios, como se ha recordado, en sus espacios naturales, en su amplia y extensa red de caballeros. Y no quiero olvidar que esta comunidad acoge la sed de la Dirección General del Puerto, buena parte de sus preparaturas y servicios centrales y centros de formación, como las academias oficiales y suboficiales o el Colegio de Guardias Poderes de Valdez. Es evidente que la existencia de un hombre como Madrid distorsiona nuestra percepción de la sociedad autónoma. Pero quiero autorizar esta plena intervención para volver a su realidad conjunción papel que juega el tribunal y los acuerdos civiles en los territorios en los que estén desplegados. Allí, nuestra misión sigue siendo la misma, garantizar la ciudadanía y el libre ejercicio de sus derechos y libertades y siempre en un entorno seguro. Y os corresponde también garantizar que derechos y libertades se retenen en cuadradas condiciones, con la misma calidad y eficacia, independientemente de donde se lima. Para concebirlo, el Ministerio del Interior trabaja para que descomprende las infraestructuras adecuadas y el mejor equipamiento, porque esa inversión resulta en una mayor calidad en el servicio y una mejor atención siempre acelerada, como ya tuvo ocasión de recordar hace apenas un mes en la inauguración del nuevo puesto de Villanueva. La Guardia Civil es uno de los principales elementos perpetratores de la presencia del Estado en todo el territorio. A vosotros os corresponde garantizar en todo el territorio, también evidentemente en la Universidad de Madrid, un espacio, tanto físico como digital y medioambiental, siempre segundo, que mantenida el marco de conducción ciudadana útil para el progreso de las actividades sociales y económicas. Vuestro deber pasa por luchar contra el terrorismo, el crimen marcanizado o la que la delincuencia, por supuesto, pero también por regar por la protección del medio ambiente, de las mujeres víctimas de la violencia de género, de los menores que sufren acoso escolar o del delestar de nuestros mayores. Misiones, todas ellas, que nos obligan a entendernos y colaborar a mantener una relación estrecha y directa con el conjunto de la ciudadanía, con los ayuntamientos y sus servicios municipales, con las autoridades policiales y territoriales y con el tejido asociativo. En este aspecto, esta primera zona de la Guardia Civil es el reconocimiento que sois ejemplares. Os pido, por lo tanto, que mantenguéis esa actitud y que sigáis atento a la edad de la neutralidad política que os ayuda a enfocar vuestro trabajo en exclusiva al servicio siempre del ciudadano. Esa rectitud, esa actitud en la que prima la profesionalidad sobre conficionantes de índole político es uno de los valores que determina la eficacia de vuestro servicio y que por eso más y más os desea. Me consta que esa es la actitud de la Guardia Civil en la Comunidad de Madrid. Así lo habéis demostrado en esta crisis sanitaria o cuando el pasado mes de enero, como recordaba la General General, la corrasca que lo venan afectó gravemente a gran parte de España. Aquí hay un magnífico ejemplo de ese espíritu de mérito que ahora muestran vuestros 275 compañeros que en la isla de la paz se han convertido desde el primer momento en la más firme respuesta de su especie de auxilio a sus queridos y conciudadanos. Eso es la obra de Dios. Mujeres y hombres que cuando un ciudadano respira a vida ladran sin reparar sin esperar la recompensa que no sea un recuerdo de realidad. Por todos estos elementos, vuestra profesionalidad, vuestra neutralidad, vuestra vocación de servicio, sois la institución pública, no lo diréis, sois la institución pública que mejor valora en la que más confía la ciudadanía. Pero sabéis que no os gusta a vosotros tampoco la autoconfacencia. Somos servidores públicos obligados a mejorar siempre el servicio que prestamos a la sociedad. Se nos exige, y así debe ser, prendir un acuerdo en el futuro y adaptar las iniciativas necesarias para hacer frente con el destino a los exigentes retos que tenemos ordenados. Por eso, considero un ejemplo de evolución y adaptación la creación de los equipos a robo, 84 grupos formados por un total de distintos cuatro agentes especializados en prevención y respuesta inmediata en materia de los delincuentes. Su labor será el apoyo básico para las ciudades en el territorio que trabajan más próximas a los ciudadanos que sufren esta nueva modalidad criminal. Evolución, sí, evolución y adaptación que no debe ser sólo operativa, sino también estructural. Sabéis que es el desempeño del ministerio interior y personal mío, aumentar la presencia femenina en el cuerpo y avanzar la dar nuestra igualdad real para los hombres, tanto en volumen de efectivos como en puestos ocupados en todas las áreas de trabajo, incluidos los de mayor responsabilidad y representación. Esta primera zona de la guardia civil cuenta con un 13% de mujeres en su carrilidad. Debemos mejorar, debemos aumentar el adaptivo del cuerpo como destino idóneo para que la movilidad de mujeres pueda desarrollar una trayectoria profesional satisfactoria al servicio de España. No que tenga alguna duda de que la sociedad española aplaude la integración de la mujer en el seno de esa institución, que, como he repetido en los últimos días, debe seguir su futuro en femenino, para ser más abierta y moderno, más humana a identificar ese lado. No se trata solo de progresar al ritmo en que lo hacen las sociedades españolas. Este cuerpo, la benedicta, interesa en la guardia, como siempre, de ese cambio social. Concluye yo, no sin antes tratar ni con la luna a los hombres que vive y a la sanar ajeno al cuerpo que hoy ya ha diseñado contemporáneo. Unos y otros, por técnicos profesionales, se han contributado en el edificio de la institución y, por tanto, en el edificio de toda la sociedad. Quiero dedicar también un emocionado recuerdo a los miembros de la Guardia Civil que han entregado su vida al servicio del penal. Y a continuación, terminemos homenaje. Les recordaremos siempre, porque su ejemplo nos motiva. Y no solo nos motiva, nos guía a que dedicamos nuestra vida al servicio público. Y a todas las mujeres y hombres de esta primera zona de la Guardia Civil, quiero deciros que sé que vais a seguir elevando el nivel de eficacia del servicio que está hecho a la Secretaría Magdalena, reforzando esa delicada maña que os vincula a sus problemas para convertirlos en parte de sus soluciones. Por eso, os he tratado en mi nombre, en el del Ministerio de la Administración y en el del Gobierno de la Nación, mi más sincera presentación en vuestra fiesta patatada. Para terminar este acto, por favor, guarde bien. Guardia Civil, gritar contigo. ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva el Rey! ¡Viva! ¡Viva la Guardia Civil! ¡Viva! Muchas gracias. Y memoria, homenaje a los pueblos civiles de todos los tiempos, que sirvieron por sacrificio y lealtad y murieron con la mano. ¡Viva la Guardia Civil! ¡Viva la Guardia Civil! ¡Viva la Guardia Civil! Gracias por ver el video 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 A continuación Gracias por ver el video